¡Guau! ¿No tienes tiempo o ganas de conseguir algún exótico pero te mueres de ganas de utilizarlo en tus actividades favoritas? Nuestro patrocinador Blazing Boost puede ayudarte con ello. Con una puntuación actual de más de 10.700 votos positivos y un 5 de 5 en Trustscore, la gente está contenta con lo que hacen porque lo hacen bien. Hacedme caso, he leído varias de las reviews y la gente está realmente contenta. Abajo en la descripción tendréis un link con además un descuento de 2€ en la incursión cripta de la piedra profunda. Os pueden ayudar en todo tipo de actividades, no hacen trucos, no hacen cheats y como os digo son los mejores en este tipo de ayudas. Así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción. Comenzando con el análisis y las novedades. Antes que nada tenemos un nuevo artículo de ayuda en Bungie.net en el que nos detallan aún más novedades sobre cómo funcionan las cosas en la próxima temporada 13. Para empezar, aquí nos hablan sobre el martillo Hammer of Proving. Ahora no recuerdo cómo se traducía en español. De cualquier modo, este martillo va a funcionar de forma similar al señuelo de la temporada 12, la temporada actual. En la que básicamente obtendremos Cabal Gold, que vendría a ser el material con el que mejoramos nuestro nivel de rango y también el martillo en este caso. Y con eso desbloquearemos una serie de runas que nos permitirán mejorar el tipo de campeones a los que nos enfrentamos, las recompensas que obtenemos y supongo que algo más. No terminan de especificarlo aquí, pero bueno, va a funcionar de forma similar al señor básicamente. Entonces, aquí nos hablan sobre The Helm. En el que básicamente tendremos acceso al reconfigurador prismático, a los engramas umbral, también al depósito y a una nueva serie de recompensas de vendedor. Supongo que a través de Zabala. No lo confirman aquí, pero sí, a través de Zabala como nos comentaron por ahí en otro artículo. Entonces también, por cierto, habrá un administrador y supongo por esta descripción que esto será un espacio social por sí mismo. Esto no forma parte de la torre actual, por lo que parece. Si os fijáis en imágenes, tampoco parece ser la torre que hemos visto. Y de hecho, esto se asimila más al Kyufma que os mostré hace semanas y por el que pasaremos ahora más adelante. Veréis varias similitudes. Al margen de eso, me parece haber muchas más novedades aquí, pero sí. Esto, por cierto, os lo dejaré linkado abajo en la descripción. Aún no lo han traducido, pero espero que no tarden mucho en hacerlo. Aquí tenéis el CLME, ya han traducido este artículo y también lo tendréis abajo en la descripción. Pero me quería centrar en particular en el calendario, que por cierto también han traducido. Aquí podéis pausar un segundo y checar las fechas en las que lanzarán el contenido y el contenido en particular. Pero lo más importante de aquí, de hecho, de aquí, esta aventura exótica censurado con el logotipo de Tech Mechanica, es el fondo que veis. ¿Veis que tiene esta textura de color lila y azul? Pues esto es lo más parecido que hemos visto a la nave del nómada. Este tipo de material solo se encuentra en la nave del nómada, así que es muy probable que tenga que ver con él o el del ericto. Ya veremos en adelante, pero sí, claramente se trata del mismo material. Luego, por otra parte, os comenté que esta criaturidad de aquí, que por cierto es un engendro, forma parte de los enemigos, los Scorn, salía en apenas 0,000 en nada, en mucho menos de un segundo durante el tráiler, justo antes de mostrarnos esta otra imagen, esta nave cabal. Entonces, ¿qué tienen que ver los Scorn con los Cabal y esta nave en particular? Han surgido muchas teorías y, en mi opinión, lo que más sentido tiene, si nos paramos a hablar de Lore, es esta carta de Lore de Agarres Cacería Salvaje, que muestran cómo los Cabal están secuestrando caídos, en particular los Scorn, y los están llevando a la nave, así que muy probablemente se trate de la misma nave. No lo sabemos a 100% todavía, pero es lo único con lo que podemos relacionarlo por el momento. Y bueno, ya sabéis que desde hace más de un año no tienen como nada que ver estos bueyes en lo que viene a ser el universo de Destiny, así que pinta muy interesante. Y bueno, esto está en el arrecife, lo que cuadraría más con esta carta de Lore. No voy a profundizar mucho más en esto porque aún no tenemos mucha más info, pero lo vi muy interesante. Y digo, al margen de eso, también os mostré el Ultron negro. O sea, sí, aquí podéis ver cómo Ultron tiene una nueva skin, ¿vale? Más parecida a la de un halcón que un cuervo, ¿vale? Probablemente tenga que ver con la aventura de Halcón de Luna de esta temporada. Pero sí, o sea, como veis tiene la cara negra. Esto puede que sea una máscara, ¿vale? O sea, es que no queda claro que si es una máscara o what the fuck le pasa en la cara, porque es totalmente negro, ¿vale? Y de hecho tiene como una especie de efecto. Esto, si le buscamos un sentido, probablemente se deba a que sigue pasando desapercibido ante la vanguardia, ¿vale? No quiere que lo reconozcan. Es probable que se deba a eso, pero sí, se ve raro, interesante. Decidme que pensáis, pero bueno, de cualquier modo ha cambiado de skin, eso 100% seguro. Luego, más noticias. Aquí, TopRC S64 nos comparten varios frames del tráiler en el que podemos ver una serie de lenguaje cabal. Entonces, este lenguaje, por cierto, se puede llegar a traducir al menos ciertos símbolos, ¿vale? Con números, como podéis ver aquí. Y bueno, están tratando de descifrar qué significa. ¿Vale? Tendréis link a este post abajo en la descripción. Aquí tenéis algunas de las imágenes. Luego, aquí además del wey negro, aquí tenemos que os comentaba antes, tenemos una nueva espada, ¿vale? Similar a... Era Filo de la Tentación, puede ser. Y Filo de la Tentación disparaba proyectiles eléctricos. Esta, en particular, dispara proyectiles solares, ¿vale? Como os mostraré en el tráiler. A continuación, de hecho, creo que era este, si no me equivoco. O sea, pasa muy, pero que muy rápido. Ahí lo veis. Que dispara un proyectil solar. O sea, apenas es un frame, pero ahí, si queréis, podéis investigar. Román, de cualquier modo, nueva espada solar. Entonces, además de eso, tenemos este otro screenshot, ¿vale? De la torre actual, con la vieja torre aún siendo reconstruida de fondo en pantalla. O sea, que no vamos a ir a esa torre en particular esta temporada. Puede que a la zona de arriba. Ahora os comento el razonamiento, ¿vale? Detrás de eso, porque The Helm, ¿vale? Esa nueva zona social, la base de la vanguardia. Parece ser una zona aparte, ¿vale? Tendrá su propio depósito, propia administradora. Así que tiene todo el sentido luego. Esta vaina, aquí no sé qué es. ¿Vale? No sé si esto es del estandarte de Yerro. Ahora no estoy del todo seguro. Pero creo que aún no lo habíamos visto. Solo para destacarlo rápidamente. Pero sí, lo más importante es el tema de la torre. Entonces, aquí veis la imagen de la torre, el Cube Map, ¿vale? Esto, por cierto, se puede ver de forma 3D. Ya os lo mostré hace unas semanas. Y lo que quiero que hagáis es que os fijéis en esta sala de aquí arriba en particular, ¿vale? Si os fijáis aquí, tenemos las dos columnas, ¿vale? También tendría sentido que la ciudad esté aquí de fondo en pantalla. Y esto, por cierto, se alinea con el reconfigurador prismático que está más detrás de un pasillo. Y como veis, aquí parece haber una especie de pasillo también. Así que sí parece ser el mismo lugar. Habría que confirmarlo, pero sí, parece que quizás no visitemos la torre entera, pero al menos sí esta sala de aquí. Luego, por otra parte, también nos hablan de que hay un nuevo exótico de cazador o quizás un nuevo aspecto. Personalmente yo creo que se trata de un nuevo aspecto, ¿vale? Y básicamente, de hecho, este shot, ¿no? Ahora os lo encuentro. Si os fijáis, el cazador utiliza su Super Fénix, como siempre, pero al lanzar la segunda cuchilla en lugar de explotar y crear un tornado, rebota entre los distintos enemigos. Probablemente se trate de un nuevo aspecto. También destacaron, por ahí en red están hablando, sobre un nuevo gesto que hace el titán se ve apenas en menos de un segundo, ¿vale? En el que va a golpear con los dos puños de Stasis. Ya os comenté, de hecho, hace meses, creo, en el vídeo que se había visto eso, al titán Stasis con dos puños congelados en lugar de uno que utiliza ahora. Y sí, o sea, eso 100% es un nuevo aspecto. Y también vieron algo del hechicero durante menos de un segundo también, algo que hacía con la granada. En fin, todo eso lo podemos relacionar con los aspectos, ¿vale? Tampoco voy a profundizar mucho más porque no se puede ver más de un segundo, pero sí, para los que estabais dudando de si eran nuevos exóticos o aspectos. Luego, aquí nos comentan nuevas, un par de imágenes interesantes del trailer, ¿vale? Tenemos el script del que hemos hablado antes, ¿vale? En general, y luego este escudo de aquí. Esto muy probablemente se trate de una reliquia que utilicemos probablemente también en la nueva actividad, ¿vale? Es de lo más seguro. Y si no, quizás se trate del nuevo gesto de temporada. Me parece que lo podemos ver aquí en el pase de temporada. Al final del todo tenemos este gesto de aquí. Parece ser similar, o sea, no tiene lo que viene a ser... Es decir, es todo holograma, ¿vale? De cualquier modo, seguramente esté la versión holograma y luego lo que viene a ser la reliquia de actividad, ¿vale? No me sorprendería que esto sea una reliquia de actividad. Luego, hay gente que me está comentando que esto es Venus, pero no. Probablemente sea Nessus. Estoy bastante seguro que es Nessus, no Venus. De cualquier modo, Venus llegará muy pronto, probablemente más pronto que tarde, porque recientemente he checado este Reddit, ¿vale? En el que han guardado esta imagen, en la que vemos un tuit de Tom Farnsworth, ¿vale? Que es líder director en Bungie del futuro contenido, futuras temporadas y demás, en el que dice. He escuchado algo sobre un tráiler para clasificado, ¿vale? Que básicamente era el tráiler que han lanzado hoy. Lo interesante es que muestra una imagen en la que dice Venus is awesome tonight, meet you there. Básicamente, esto por cierto, vamos a ir directos al grano. Esto viene de un vídeo que hace más de 7 años, ¿vale? En el que hablaban sobre, pues, cómo funcionaban las nuevas aplicaciones de Destiny y tal. Lo interesante es Venus. Tenemos que estar hablando de Venus desde hace semanas, porque se actualizaron los ordenadores de la Luna y mostraban Venus, 3 localizaciones, entre otro montón de pistas y pruebas. Y esto, un tuit de Tom Farnsworth directamente mencionando esto, creo que prácticamente es una confirmación. O sea, ya sabíamos que iba a venir eventualmente, pero esto, en mi opinión, me hace pensar que va a venir más pronto que tarde. Vale, tampoco es una confirmación, confirmación, no sabemos cuándo vendrá, pero sí está seguro que viene de Tom, ¿vale? Y que lo borró y está reinteresante. Y como veis aquí, es líder creativo de Bungie para próximas temporadas y está muy serio realmente ese tuit que hay ahí. Así que decidme qué opináis sobre todo eso abajo en los comentarios, pero por ahora ya hemos terminado, mis panas. Recordad decir a vuestra madre que la queréis, suscribiros si no lo estáis, bendiciones. Suscríbete. Otra vez con otra cuenta, apoya al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.